Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de cómo entrar a Google en 2020. A ver, nosotros venimos a Google, ¿vale? Aquí, Google. Y buscamos en Google, Google. Una vez aquí, le damos a Google. Ya está, esta es la manera de entrar a Google 2021. Hasta la próxima, chao.